¿Qué tal? Seguimos profundizando en los controllers. Empezamos con una instalación limpia de Laravel. Si vamos al archivo webphp dentro de roots, webphp, ya sabemos que de modo predeterminado aparece esta ruta que lleva la página principal de nuestra aplicación, que apunta, como vemos, a la View Welcome, que es esta página que se abre cuando instalamos de nuevo Laravel. Esta ruta ya tenemos que saber también que le dice a Laravel que nos devuelva la View Welcome cuando alguien haga una petición Get a la raíz de nuestra aplicación, que viene representada por la barra inclinada hacia delante. Las Views son las que contienen el HTML que va a ser servido por nuestra aplicación. Lo que no hemos visto hasta ahora es donde se encuentran estas Views almacenadas. Se encuentran dentro del directorio Research, en el directorio Views. Aquí, como puedes ver por defecto, aparece un archivo Welcome.Blay.php, que es el código de la página que se ve cuando instalamos Laravel. Aquí en el body podemos ver, estos son los enlaces que aparecen en la parte inferior. Vamos a sustituirlos por lo que queramos, solo para ver el cambio. Si vuelves al navegador y recargas la página, verás el resultado. Ya hemos visto también en los video tutoriales dedicados a las rutas, cómo podemos cambiar una página por un enclosure, con una función anónima. Y sabemos también que las rutas se adaptan bien a pequeñas aplicaciones, pero para grandes aplicaciones mejor usar controllers. Nos permiten estructurar el código de modo más sencillo y claro. Así que retomamos los controllers. Y lo hacemos añadiendo varias páginas a nuestro sitio web. Vamos a crear tres páginas, pero en general, como vamos a tener que crear muchas páginas, vamos a organizarlas todas en nuestro Page Controller. Los controllers podemos crearlos manualmente, como ya hemos visto, pero es mucho más rápido hacerlo con Artisan. Así que, como ya sabes, haz background SSH a tu máquina virtual, cede al directorio donde tienes la aplicación Laravel que estás creando, y desde aquí ahora podemos usar Artisan. Usamos el comando make 2 puntos controller de php Artisan, y el nombre que queramos darle al controller, en este caso Page Controller. Vemos que se ha creado de modo correcto, y si, dentro de nuestra aplicación vamos a app HTTP Controllers, ahí tenemos el nuevo controller creado, Page Controller. De modo predeterminado, en estas últimas versiones, Laravel nos crea solo el esqueleto de un controller plano. Ahí lo tenemos. Y vamos a crear aquí ahora la función pública Home, cuyo contenido es el mismo que aparece en la ruta por defecto, porque vamos a querer que nos devuelva la página principal, que ya acabamos de ver hace un rato, es WordCon. Ahora que ya tenemos nuestro Page Controller, lo que tenemos que hacer es modificar las rutas, que ya sabemos que se encuentran dentro del archivo routes.webphp. Eso sí, antes tenemos que decirle, dentro del archivo Page Controller, que utilice las requests desde app HTTP, con useapphttp.requets. Ya tienes que saber que vamos a eliminar ahora la función anónima, y lo que tenemos que indicar aquí es la ruta Page Controller, y dentro de ella a la acción Home. Ya tienes que saber también que, como antes, lo que le dice esta ruta a Laravel es que ejecute la acción Home, que se encuentra dentro de Page Controller, cuando alguien haga una petición GET a la raíz de nuestra URL. Le ponemos antes de aquí la comilla de apertura, si no nos va a dar error, desde luego. Guardamos. Vemos en el navegador como se sigue mostrando, con este nuevo controller, nuestra página principal. Entendido esto, el proceso para añadir nuevas páginas, tiene que estar ya claro. Veamos primero cómo haríamos dentro del archivo web PHP, para apuntar a la página About y a la página Contact. Una vez añadidas en WebPHP, vamos a Page Controller PHP, y añadimos dos funciones públicas, una About y otra Contact, que van a devolvernos, cada una de ellas, una de esas vistas. Aquí podemos verlas, nada nuevo. Y ahora nos queda por crear la View, ya sabemos que tenemos que ir dentro del directorio Research, Views, y ahora aquí vamos a crear dos archivos, a uno le vamos a llamar About Blade PHP, y al otro Contact Blade PHP. Aquí los tenemos en el contenido, para hacerlo de un modo rápido, puedes copiar el que tenemos en el WebCom, y simplemente cambiamos aquí el texto, para ver que estamos en una página distinta. En una que aparezca la palabra About, y en la otra Contact. Si volvemos a la aplicación, en nuestro navegador, nos aparece la página Home, y ahora escribimos About, nos lleva a la página About, y Contact, a Contact, a Lehop. Puedes cambiar todo el contenido que quieras, por ejemplo aquí si ponemos en uno About, en el otro Contact, vemos como aparece en nuestra página. En el próximo videotutorial, lo dedicaremos a ver como integrar Bootstrap con Laravel, para poder añadir estilo a nuestras páginas.